¿Qué es el grado de Inteligencia Artificial 2? Y bueno, pues una idea que realicé fue dentro de las pruebas evaluativas proponer trabajos en los cuales los alumnos al final de cada tema tuvieran que elegir alguna de las técnicas vistas en ese tema, bueno, concretamente estamos hablando de redes neuronales artificiales o técnicas relacionadas con la visión por computador. Entonces ellos tenían que escoger al final de cada tema una de las técnicas vistas, al menos una, y encontrar un campo de aplicación que o bien les tocara directamente, porque estamos hablando de alumnado, de la modalidad semipresencial, modalidad executive, son alumnos que en la gran mayoría están trabajando. Por tanto, es fácil que encuentren algún campo de aplicación en el cual la red neuronal o la técnica vista tenga alguna aplicación. Entonces, bueno, el objetivo básicamente lo que perseguía era despertar el interés y responder a la pregunta de para qué, para qué sirve lo que estamos viendo. Entonces, bueno, buscábamos motivar al alumno ya que ese trabajo que tenían que realizar por su parte, pues les motivaba a ir un paso más allá. Incluso había alumnos que escogían técnicas que no se habían estudiado en clase y buscaban un campo de aplicación que luego, ¿cómo se compartía con los alumnados? Con el alumnado, pues, en forma de presentación oral. Yo realizaba una presentación de PowerPoint de 15 minutos máximo, en la cual ellos explicaban, como si de un profesor se tratara, pues la técnica que habían estudiado previamente, lo cual les servía al alumno como complemento docente y además, escogían, explicaban el campo de aplicación. Hacían primero un breve estado del arte y, bueno, la búsqueda era una búsqueda a través de internet, tesis doctorales, artículos de investigación, se le facilitaba artículos procedentes de revistas internacionales, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, todas las posibilidades abiertas para que el alumnado, pues, sobre todo, se motive. ¿Repercusiones en el aprendizaje? Pues, bueno, como ya he dicho, valorar la utilidad de lo estudiado, que muchas veces es el problema, cuando estamos trabajando en asignaturas con un alto componente de abstracción, es muy difícil encontrar el para qué, para qué sirve lo que estoy estudiando. Entonces, pues, se pretendía, esta era una de las repercusiones que se penden en el aprendizaje y otra es, pues, valorar la utilidad de lo enseñado. Y, bueno, pues, los resultados, simplemente comentar que los trabajos suponen el 20% de la nota final en la asignatura, pero sí que se ha visto que hay una influencia muy poderosa entre realizar los trabajos o no realizarlos. De hecho, los alumnos que realizaban los trabajos superaban la asignatura, lo cual demuestra, pues, que realmente hay una... Esto tiene un objetivo, ¿de acuerdo? Así que, nada, esto es todo. He llegado al final del tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.